Bienvenidos amigos, hoy les traigo la siguiente historia, foto de Elsa Aguirre a color que demuestra que era la reina de los bikinis de la época de oro del cine mexicano. La diva del cine de oro era una de las actrices más hermosas del espectáculo y hasta llegó a conquistar a Pedro Infante, pero lo rechazó. Elsa Aguirre es una de las grandes divas del cine de oro que cautivó al público con su belleza y talento que presumió en cada una de las películas. La actriz siempre lució glamurosa y sofisticada, pero también atrevida y una muestra de ello es esta foto a color en la que posó con un bikini demostrando que era la reina de la época luciendo esta pieza de playa. La originaria de la ciudad de Chihuahua es una de las últimas estrellas de la época dorada de la cinematografía nacional, pues logró compartir créditos con figuras como Jorge Negrete, Mario Moreno Cantinflas, Miroslav Stern, Andrés Oler, Dolores del Río y Pedro Infante, a quien conquistó con su belleza y personalidad, pero que rechazó con una cachetada. La diva estaba destinada a brillar en la pantalla grande, a pesar de que no había estudiado actuación y su madre intentó que se retirara del espectáculo. Logró destacar en la industria que hasta el día de hoy reconoce su trabajo con galardones como el Ariel de Oro, Lunas del Auditorio y recientemente el Mayahuel de Plata, el cual entregaron a los 91 años de edad. ¿Pero por qué Elsa Aguirre es la reina de la belleza del cine de oro? Elsa Irma Aguirre Juárez, nombre completo de la actriz, que nació el 25 de septiembre del año de 1930 dentro de la familia formada por Jesús Aguirre y Emma Juárez, quienes tuvieron otros cuatro hijos más, Jesús, Mario, Hilda y Alma Rosa. Esta última también fue actriz del cine de oro, pero fue menos conocida que su hermana. La familia Aguirre se estableció en la Ciudad de México, en donde Elsa ganó el certamen de belleza organizado por la productora Clasa Field Mundiales a los 14 años. La reina del concurso y su hermana Alma Rosa llamaron la atención de los directores debido a su atractivo, por lo que en el año de 1945 ambas debutaron en la película El Sexo Fuerte y un año después grabarían El Pasajero 10.000. La actriz demostró su talento y pronto consiguió su primer protagónico en la cinta Don Simón de Lira. Tras esta cinta grabó ojos de juventud, una mujer decente, la estatua de carne, Acapulco, Cuatro Noches Contigo, Cantando Nace el Amor, Cuidado con el Amor, Vainilla, Bronce y Morir, entre muchas otras que la lanzaron a la fama internacional. Ahora veamos cómo se veía Elsa Aguirre en bikini. La belleza de Elsa Aguirre impactó no solo a los espectadores, también a sus compañeras de profesión, pues muchos aseguraban que María Félix le tenía envidia, por lo que no quería trabajar con ella. Desde que la protagonista de Cuidado con el Amor se dio a conocer en la pantalla, fue comparada con la doña, debido a que muchos fanáticos decían que tenían un parecido físico. Según las declaraciones que dio Elsa Aguirre en el programa El Minuto que Cambió Mi Destino, el director Ismael Rodríguez la invitó a la película La Cucaracha, en el que sería el coestelar de María Bonita. Dijo que era la oportunidad para demostrar que su trabajo era más diferente al de María Félix. No obstante, la diva, que tenía varios años en el cine de oro, pidió que su compañera fuera Dolores del Río, con la que supuestamente tenía una rivalidad. A pesar de esta situación, Elsa nunca ocultó su belleza y prueba de ello son las fotos que muchos fans han recuperado y las que ella ha compartido en sus redes sociales. La actriz lució los mejores atuendos de la época, desde vestidos glamurosos hasta bikinis que dejaban al descubierto su envidiable figura. Como este traje de baño amarillo de dos piezas, con el que posó a la orilla de una alberca. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado. Y además, invitarte a que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que estés enterado de nuestros nuevos videos. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias.